El alma amamos junto con solo un beso de testigo Cada latido prometió que ibas a estar siempre conmigo Hoy todo cambió y es que has seguido otro camino Pero mi vida se quedó toda en tus labios y toda contigo Te pido con el alma que recuerdes Te juraste no perderme Prometimos que no acabaré jamás Que mañana es para siempre Te juraste no perderme 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 Trabajando ¿Eso te digo? No le quieras nada, es puro cuero ¿Qué haces aquí, Bárbara? Muchachos los estaba buscando ¿Y para qué? Les preparé una deliciosa sangría ¿Sangría? Sí, mi amor Es para darles de alguna manera la bienvenida Pero si no quieren... Muchas gracias, no se hubiera molestado No es ninguna milicinita Ahora que... Si están ocupados en otra ocasión, Sara No, no, no Nosotros no estábamos haciendo nada importante Estábamos hablando, Aurora Y la comunicación es algo muy importante entre las parejas Ay, Santiago, no brombes Entonces los espero en la biblioteca La señora Bárbara está tratando de ser amable Las palabras bárbara y amable no pueden ir juntas, son antónimos No pueden ir a... Santiago, no seas así Tu madrastra preparó unas bebidas para nosotros Lo más probable es que la sangría esté envenenada Ay, qué exagerado eres Ay, envidio a tu inocencia, Aurora Seguramente lo único que ella quiere es mejorar su relación contigo Las personas cambian Bárbara que le conoce a una persona Más bien es una alienígena Con rasgos humanos Digo, inhumanos Vamos, Santiago No podemos hacerle el desaire a la señora Por favor, vamos Está bien Pero prométeme que cuando sirva la sangría tú la distraes Entonces yo cambio tu vaso por el de ella Y así vamos a saber si tu sangría está envenenada Ay, vámonos Vente Bueno No, 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 pues que... Santiago Ven Vamos Así que ya puedes regresar a trabajar Pues seguro Si no, ¿quién te va a cuidar a Saleroso? Él necesita al mejor entrenador Ojalá Gardenia haya ido a tu casa por las cosas que le pedí Bueno, y si se le olvidaron, pues yo te las traigo mañana No Las quiero ver lo antes posible ¿Y eso? En realidad parece que en el tiempo que estuve en el extranjero Fernanda sí me escribió ¿Y cómo lo supiste? Porque Fernanda le contó a Franco Santoro Que ella le escribía a Eduardo y él jamás le contestó Gracias Bueno ¿Y a poco te contó que la doñita Soledad tenía esas cartas? También me dijo que cada vez que le escribía a mi mamá Me mandaba una carta a mí El Eduardo nunca verá esas cartas Yo te amo, Fernanda Te amo Chau, chau, chau Chau, chau Con los problemas que teníamos encima Era muy difícil darte la bienvenida que merecías, Aurora Gracias Me imagino que Santiago te habrá comentado Que él y yo, pues, no nos llevamos muy bien La verdad, Bárbara, es que yo no le he hablado mucho a Aurora de mi familia Entiendo Santi y yo tuvimos muchas diferencias en su adolescencia Pero todo lo atribuyó a la falta de madurez Mía ¿No es cierto, Santiago? Veo que mi comentario te ha sorprendido Siempre has tenido la idea de la madrastra terrible Que llegó a robarse la voluntad y el dinero de tu padre No, señora Santiago nunca ha comentado algo así Gracias, Aurora Sabe que eres muy buena Y lo quieres Bueno Ya, ya estuvo bien de hablar de Luce Lizalde Ahora, cuéntame Háblame de tus padres Por eso creo que Jairo Roca en realidad no sabe mucho ¿Y el otro? Este que se llama Lucio ¿Lucío? Lucio Ese Es el chofer de Barbara Greco, ¿no? Sí A ese es al que tengo que encontrar Puede ser cierto lo que dice Gardenia Que él no se enteró de mi verdadero nombre, pero Pero podría decirnos para quién trabajaba realmente Manzanares Porque sabiendo la frivolidad de la vida de Camilo Me parece inconcebible Que se haya involucrado en un asunto tan grave Todo de acuerdo Todo de acuerdo Mi amigo Ya tengo la lista de personas Esas personas que yo pienso deben ser invitadas a la nuestra fiesta ¡Volá! Esto es invitación en la lista Esto es demasiado Ah, y eso que me faltó esta hoja también Esto se ha convertido en algo descomunal Pero mira Deben estar presentes los secretarios de economía De relaciones exteriores The American Ambassador El embajador de los Estados Unidos Los más importantes industriales del país Incluyendo una que otra estrella del show business De la farandula Y la crema ineta de la sociedad mexicana Crema ineta, Steve Por eso, la nata Muy bien ¿Qué te parece? Mal, porque una fiesta como esta ¿Qué? ¡Vale una fortuna! Pero, en proporción a lo que tú tienes Es una pequeñezma No, no te equivoques Yo no tengo nada Oh, come on ¡Claro que no! El dinero es de Liliana Jesus Christ Aunque las cuentas bancarias estén a mi nombre La beneficiaria es ella Y le voy a entregar hasta el último centavo En cuanto haya sanado Ok, ok, compadre Ok Pero, para que a Liliana le sirva de algo La herencia que le dejó para la Fox Tú vas a tener que usar una parte Sí, pero ella tiene que saber Ok Habla con Liliana Habla con Liliana Pero si no comprende lo que le dices Debes seguir adelante con los planes Amigo A fin de cuentas La inyección de capital que se haga a Grupo Lactos Es para que la empresa de su familia Como el Titanic No se vaya a pique No se hunda Y en cuanto a la comisión que le ofreciste a la hiena Sí, 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 sí Ya te entendí Siguiendo esa lógica Liliana regalaría la mitad de su fortuna Con tal de ver detrás de las rejas a Bárbara Greco No se meta No se meta Gracias.